Despacios sonoro Rompiendo los corazones, quitando el sueño a la gente Y me corre por las venas Como si fuera aguardiente, mi son caliente Despacios sonoro Siempre que siento el tres detrás del tres viene el son caliente Rompiendo los corazones, quitando el sueño a la gente Y me corre por las venas Como si fuera aguardiente, mi son caliente Cuando siento a Chapotín y a Miguelito Funito, canto el son Se me acaban las tristezas, le doy un beso a mi chino Me tomo un trago de ron Y a mi solo me interesa bailar mi son En el bambó, el ruido, el redimisón Se pone caliente Despacios sonoro Los de oro de Miguelito, Kuni le gusta a mi gente Se me acaban las tristezas, le doy un bambó, el ruido, el redimisón Se pone caliente Un cunquín, cunquín con su tre Y su pomo de ron canallón Esto se pone a diente Se me acaban las tristezas, le doy un bambó, el ruido, el redimisón Se pone caliente Son el niño Arturo y Pancho Los terceros, los terceros más vigentes Se me acaban las tristezas, le doy un bambó, el ruido, el redimisón Se pone caliente Axenio Rodríguez, en este son yo te tengo a ti presente Despacios sonoro Espacios sonoro El ruido, el ruido, el redimisón Se pone caliente Tócame, tócame misón con maestría Sin que pierda cubanía El ruido, el ruido, el redimisón Se pone caliente Trecero de Maníhuatl, Canzón Que reviva a la gente Espacios sonoro Se pone caliente Se pone caliente Se pone caliente Se pone caliente Espacios sonoro Espacios sonoro Espacios sonoro Gracias por ver el video.